El gobierno nacional y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia decretó el confinamiento obligatorio para cerca de 6 millones de habitantes de los 125 municipios del departamento. La medida denominada Cuarentena por la Vida hace parte de las iniciativas de prevención para contener la propagación del COVID-19. Se prohíbe la circulación de personas y de vehículos en las calles de Antioquia como medida de contención del coronavirus. Decretar una cuarentena por la vida en toda la jurisdicción del departamento de Antioquia, desde las 7 de la noche del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 3 de la mañana del martes 24 de marzo del mismo año. Los menores de edad deben permanecer en sus casas. Las niñas y los niños que se encuentren sin la compañía de sus padres o de las personas en quienes recaiga su custodia en la zona y durante el tiempo de que trata el artículo primero del presente decreto serán conducidos por la autoridad competente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF para verificación de derechos. Hay excepciones tanto en áreas urbanas como rurales. La cuarentena por la vida se deberá desarrollar permitiendo las excepciones que garanticen los servicios de salud, el aprovisionamiento de víveres y todas las demás actividades que sea imperativo no suspender. Se restringe el consumo de bebidas alcohólicas. Prohíbase el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio hasta las 6 pm del día sábado 30 de mayo de 2020. Los alcaldes pueden otorgar permisos excepcionales y especiales de acuerdo con la evaluación del riesgo de propagación del COVID-19 en su territorio.